El inicio de la escuelita fue bien movilizado, bien político y en un tono como muy amigable. Había que poner en marcha un plan que yo diría que en ese momento era un plan de vanguardia. Esa experiencia de la contrainformación nos mostró enseguida un camino a seguir. Para informar de otra manera no era cuestión de cambiar de fuente, sino de sopesar información, de juntar datos, de analizar de otra manera las cosas. Ciencias de la información, particularmente que estábamos en ese lugar muy cercano a la CGT, tenía una militancia tremenda y la mayoría de las fuerzas políticas estaban allí. La idea de un comunicador comprometido nunca dejó de existir, ni siquiera en los 90, en el sentido del compromiso con lo público, con lo social, con todo. Lo que recuerdo de la escuela era uno de los focos de resistencia más fuertes a esa avanzada neoliberal en la universidad. Lo que más me formó a mí en términos de la comunicación, de yo como profesional, fueron espacios que fueron transcurriendo por afuera del espacio curricular de la ESI. Más allá de que uno reniegue muchas veces de la formación, es el espacio en donde uno llegó a distintas lecturas, a distintos debates dentro y fuera del aula, a búsquedas, a saber encontrar lo que a uno le interesaba y lo movía. Mi paso por la Escuela de Ciencia y la Información fue lo que me permitió comprender primero cabalmente el entorno, la realidad en la que uno se movía, la necesidad del compromiso, el compromiso político, social, personal. Uno entraba a la Escuela de Periodismo, como se decía en ese momento, a Ciencia y la Información, porque pensaba que podía cambiar el mundo. Siempre seguiré eligiendo nuestra escuela, nuestra formación y la comunicación social.